Todo el mundo me ayudó a estudiar cada tipo de necesidad que necesitaba allí. Estudié muchas cosas en el SNPP, no solo inglés. Y creo que soy posible de estudiar más cosas, porque ustedes saben si estudian más, a más personas ustedes pueden ayudar. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y al gobierno, al presidente, porque es el que abre este camino que pueden estudiar y ser un buen profesional. Señor presidente, señoras autoridades, esta es la clase 2017 del SNPP. Orgullosa clase 2017 del SNPP. Ustedes han pedido una oportunidad. Ustedes han pedido una oportunidad. Y lo que nosotros como gobierno, es nuestra obligación ofrecerles esa oportunidad. que esa oportunidad no comience y no se termina en el oficio que han aprendido. Esta oportunidad va al empleo, al trabajo decente, al empleo digno, que es lo que nosotros queremos. 95% de los graduados del SNPP consiguen trabajo. Ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia. Y eso es por dos cuestiones fundamentales que yo quiero destacar. En primer lugar, seguir las instrucciones del señor presidente de que la mejor política social es el empleo digno. Y que la persona, la persona, es el eje central de la política. y la persona, la persona, depende de laớt otec bottom y la persona, que la persona,